Hola a todos bienvenidos a mi canal y a un nuevo video En el video de hoy voy a hacer un dibujo de mi gata usando un único color que es el rojo Aquí estoy probando los dos crayones que voy a usar Uno es para hacer todo el dibujo y uno para resaltar ciertas partes como algunas partes de la línea Aquí estoy haciéndolo con el primer crayón que es marca Vic Y estos crayones no me gustaron mucho para otras cosas porque no pintan tan fuerte y se rompen algo fácil Pero creo que porque son ecológicos o algo así Bueno aquí estoy haciendo el boceto Y para la guía usé la foto que vieron hace un rato Que es de mi gata también en la pose que la quiero hacer Aquí estoy empezando con el ojo, estoy ubicando donde va la pupila Y la estoy marcando lo más fuerte que se puede sin que se rompa este crayón Estoy haciendo el degradado que siempre le hago en los ojos Y teje dos circulitos que son los brillos Aquí se suponía que tenía que estar grabando la parte de arriba que son las orejas Pero al parecer se me olvidó mover la cámara y me quedé grabando solo los ojos Y ahí aparece mi pelo pero es porque estaba enfocada en lo que estaba haciendo y me pegué mucho al dibujo Por lo menos aquí ya estoy grabando lo que tenía que grabar Que son como los pelitos que tiene a un lado mi gatita No sé si se ve en la foto pero yo se los metí porque sé que los tiene Aquí ya estoy pintando suavecito para que no quede tan fuerte Y que a la hora de poner las sombras no se note cuál es cuál Entonces estoy haciendo lo más suave que puedo Y también tampoco tan suave como para que se vean todas las líneas Algunas partes y le volví a pasar otra vez porque se veía demasiado la línea Aquí le estoy haciendo las tres rayitas que tiene en la frente Y otra vez me pasé a las orejas pero esa parte no la grabé tampoco También le dejé una partecita en blanco que es la rayita que tiene en la nariz Y la parte del hocico de abajo que también tiene en blanco Le pinté la nariz y le hice los bigotitos Pero mi pelo está tapando todo porque al próximo video me voy a agarrar bien el pelo Ay no hombre Bueno le hice unas rayitas en la espalda que también las tiene Y la sombra Le marqué también la sombra que tiene en los pelitos Y la sombra de las orejas es la que estoy poniendo ahorita Pero por lo mismo que no moví la cámara no se mira nada Aquí le estoy haciendo las rayitas que tienen los ojos Son dos rayitas largas Una que sigue así como el ojo y cuando lo cierro se ve como que tiene una única raya Y una que tiene más abajito El dibujo no es así como un retrato porque no es nada realista Pero es así como dibujaría a mi gata en mi estilo Aquí no he probado hacerla todavía en digital Si quieren que haga un video en digital pueden dejarlo en los comentarios Quise apegarme lo más que pude a como es mi gata en la realidad Las líneas si las saqué de mi imaginación porque no me puse a contar cuantas tiene Pero la cosa es que tiene rayitas en la espalda Es media tigra con parte de la pancita y las patas blancas Es rara porque tiene una mezcla de color entre café, blanco, gris, negro Y no sé que otro color pero tiene varios Donde más se le nota es en la espalda que es como una rayita negra Y las rayas que tiene en la espalda también son negras Luego el pelo se le va poniendo gris con cafecito Y hasta que llega a su pancita que es blanca Pero aquí como solo podía usar un color que era rojo Solo le dejé la parte blanca de las patas sobre la pancita Y el resto lo hice con rojo Aquí estoy usando el otro crayón que lo usé para marcar Las líneas que no se veían tan separadas Como la pupila, la nariz y algunas líneas de las orejas Que tampoco se miran mucho porque Ah bien aquí ya moví la cámara Al fin me di cuenta de que no estaba grabando eso También las líneas las marqué con eso Más que todo el inicio de las sombras Marqué un poquito más los puntos que tiene al inicio de los bigotes Y al parecer también estoy marcando más las rayas Y bueno solo es Me quedé haciendo algunos detalles más Y aquí está el resultado final ¡Suscríbete al canal!